¡Tanuki! En este video te cuento por qué el crossover de Street Fighter 6 y Spy Family es una decepción. The Mandalorian tendrá película y además la banda Radwins tendrá una gira por Latinoamérica. Así que quédate hasta el final para ver todas las noticias más importantes del día de hoy. HBO Max y Naughty Dog han confirmado que la actriz Caitlyn Dever ha sido elegida para protagonizar a Abby en la temporada 2 de The Last of Us. La noticia no ha caído bien para muchos fans, pues el parecido físico de Caitlyn va más con el personaje de Ellie. De hecho, Dever estuvo inicialmente considerada para interpretar a Ellie en la primera temporada. Porque vamos, el parecido es tremendo, pero el papel finalmente fue otorgado a Bella Ramsey, quien nos deslumbró con su genial actuación como la joven protagonista. Sin embargo, Caitlyn Dever ahora tendrá el papel de Abby. Personalmente no me agrada mucho esta elección, creo que como Ellie hubiera quedado perfecta, pero nos puede sorprender mucho. ¿Qué opinas de esta elección? La banda Radwins tendrá una gira por Latinoamérica y comenzará en la Ciudad de México. Radwins se dirige oficialmente a América Latina. Para la gira Radwins World Tour 2024 The Way You Jam and The Oak Ride of Peace comenzará el próximo 15 de marzo en la Ciudad de México en el Pepsi Center World Trade Center, luego en Monterrey el 17 de marzo, seguido de Sao Paulo Brasil el 21 y concluyendo el 24 de marzo en Santiago de Chile. La gira es patrocinada por Crunchyroll y también tendrá una preventa que comenzará el 10 de enero a las 7 de la mañana. Los fans de Street Fighter 6 odiaron el crossover de Spy Family. Después de varios meses de espera, al fin Capcom nos mostró en qué consiste el crossover, pero la comunidad está muy decepcionada. Para empezar, los jugadores podrán personalizar sus avatares con trajes inspirados en Jor y Lloyd Forger, disponibles en la tienda a cambio de 500 drive tickets y unos códigos que permitirán imitar el aspecto de los protagonistas del anime en el editor de personajes. Además, todos los jugadores que inician sesión podrán reclamar gratis recompensas especiales como stickers, marcos para modo foto y títulos para personalizar el perfil. Por último, el Battle Hub tendrá un cambio de imagen temporal. El evento estará activo del 9 al 31 de enero. Pero esto no es lo que esperábamos. Queríamos que Jor fuera una peleadora invitada o que Chun-Li y otros luchadores tuvieran skins, pero no salieron con un pobre mod que cualquiera pudo haber hecho en dos días. ¿Qué piensas de esta gran colaboración? El anime Dorohedoro tendrá segunda temporada. Han pasado 4 años desde su primera temporada, y al fin el sitio web oficial del anime revelaron que ya están produciendo una secuela. Junto al anuncio también presentaron un póster del proyecto. Lo malo es que aún no han confirmado detalles adicionales como la fecha de lanzamiento y el elenco principal. The Mandalorian tendrá película. ¿Podremos ver a Pedro Pascal en ella? Hace unos momentos, las cuentas oficiales de Star Wars anunciaron que la película de The Mandalorian entrará en producción este año. Todavía no se ha revelado alguna fecha de estreno, pero será dirigida por Jon Favreau. La película mostrará una nueva aventura en el universo de Star Wars, así que la historia del Mandalorian y Grogu será algo nunca antes visto en la serie. Aún no se confirma la participación de Pedro Pascal, pero salvo que algo extraordinario suceda, sí veremos a nuestro querido mando en la pantalla grande. PlayStation muestra las primeras escenas de la película The Gravity Rush. Como parte de su presentación en el CES 2024, Sony anunció Torchlight, una instalación que ofrecerá herramientas de vanguardia para que los cineastas produzcan films de manera más fluida. Lo que llamó la atención es que en el video de presentación vimos imágenes de la adaptación cinematográfica de Gravity Rush, donde vemos cómo se lleva a cabo la filmación de la película y a la protagonista Kat saltando de un rascacielos. Por ahora solo se trata de un trabajo en proceso, es por eso que las animaciones y los modelos se ven algo raros o sin suficiente detalle. La película de Gravity Rush será una animación CGI hiperrealista. Por otro lado, Katherine Poe, presidente de Sony Pictures Television, confirmó que tanto la serie de God of War como la de Horizon Zero Dawn están en etapa de escritura. Sony habla de la película live action de The Legend of Zelda y hace una promesa a los fans de Nintendo. Durante el CES 2024, Kenjiro Yoshida, gerente ejecutivo de Sony, prometió que la cinta de The Legend of Zelda cumplirá las expectativas al ofrecer una historia que reflejará la esencia de la saga, donde la aventura es lo más importante. Estamos entusiasmados por la expansión de otra IP, la adaptación de la franquicia de Nintendo The Legend of Zelda. Esta película live action ofrecerá una increíble historia de aventuras y descubrimientos, afirmó el directivo de Sony. Fue una breve mención, pero resulta emocionante que Sony haya dedicado un momento de su presentación para hablar de su proyecto con Nintendo. La cinta está en manos de Shigeru Miyamoto, Aviarad y Wes Fall, quien se encargará de la dirección. El niño y la garza ganan los Golden Globe Awards como mejor película animada. El niño y la garza dirigida por Hayao Miyazaki compitió contra Suzume, Spider-Man Into the Spider-Verse y Super Mario Bros. The Movie. Además, obtuvo una nominación a Mejor Banda Sonora Original, pero el premio fue otorgado a la película Oppenheimer. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, compártelo, suscríbete y muchas gracias por ver. Nos vemos la próxima.